quiero contarles que el día de hoy me van a acompañar a cumplir el último deseo de mi hija laura bueno aquí nos disponemos a salir del apartamento el lugar donde reposó sus cenizas durante estos meses aquí como siempre ahí está la zuny y adivinen quién está grabando alejandro y en el primer piso nos tenían una sorpresa los vecinos pero en su univa me tocó su ni despacio ven aquí ya los vecinos nos están recibiendo para hacer la calle de honor bueno aquí ya vamos en camino acompañados de zuny felipe el hermano de laura luis javier su papá vamos saliendo de la ciudad de bogotá rumbo a lérida y por supuesto laura bueno aquí ya habíamos llegado esto es al otro día acá nos disponíamos a ir al sitio donde van a quedar las cenizas ya de laura y ahí está mi cuñado bueno vamos a limpiar abrir el hueco porque vamos a sembrar un arbolito que lo que laura me pidió que sembrar amos un arbolito para que pudiera ser adornado en las fechas de navidad ponerle lucecitas arbol y bolitas adornos acá estoy yo ayudando a abrir el hueco pero eso imagínense eso está muy duro porque había una raíz del árbol acá todos mis hermanos primos varios ayudaron con la causa abrir el hueco porque eso estaba terrible ahí está felipe felipe el hermano de laura algunos centímetros más tarde hola hola para todos adivinen qué nos está pasando por acá venimos a tomar por aquí avena en venadillo y acá los jovencitos están tratando de abrir el carro porque dejaron las llaves encerradas eso solamente le pasa al chavo del 8 no porque el chavo ya murió y al conductor miren a dónde está el conductor que dejó las llaves abriendo él dejó las llaves quién es el hermano de laura mastro y dejó las llaves abriendo dejó la moscada mienta acá todos unidos a la causa tres horas después puedes hacerlo de una vez se me terminaron los carteles huya 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 ya por fin ya la abrieron bueno les cuento que aquí ya habíamos salido de la eucaristía hicimos una caravana muchos carros, motos, nos acompañaron amigos, familiares y algunos seguidores que viven allí el recorrido lo realizamos por varias calles del pueblo y y ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.